Octubre está llegando a su fin, pero Jalapa sigue vibrando con increíbles eventos culturales y ahora con las tradicionales festividades de Día de los Muertos. A continuación, algunos de los eventos más destacados de este fin de mes para que tú y tu familia puedan disfrutar aquí, en la capital veracruzada. Viernes, viernes 25 a las 5 de la tarde en el Palacio Municipal, se inaugurará un altar de muertos dedicado al maestro Mateo Oliva. Esta inauguración va a venir acompañada de la música del Ensamble Municipal de la Orquesta Municipal de Jalapa. Ese mismo día se llevará a cabo la premiación del primer concurso de Catrines y Catrinas en el Centro Recreativo Jalapeño. Así que si tienes entre 7 y 12 años de edad, todavía puedes participar. El sábado 26 de octubre a las 6 de la tarde en el Museo de la Música Veracruzana, se rendirá homenaje póstumo al maestro Esteban Rizo, pionero de la tuna en Veracruz. En ese evento participarán las Tunas Cordobesa, la femenil de la Universidad Veracruzana y la estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Un evento imperdible para los amantes de la música tradicional. Además, este mismo fin de semana, en el Barrio Mágico de Jalitig, se celebrará la décima edición del Festival Noche de Catrinas. Un evento lleno de color, cultura y tradición, que estará acompañado, por supuesto, de actividades para toda la familia, como la Expo Bazar de los Muertos, el domingo 27, en el Paseo de los Atletas. Por último, no se pierdan la película Coco el sábado a las 7 de la tarde en el mismo Paseo de los Atletas. Una gran oportunidad para disfrutar de este film inspirado en nuestras tradiciones. Para mayores detalles, pueden consultar la página de Cultura Jalapa o suscribirse a Escopeo Digital.